Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos, amargaos, valores y dubles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador, ma, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de abasto, cara dura o colisor, que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta vis que iba a don Bosco y la miñón, don Chicho, Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera y respetuosa de los cambalaces, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remase, peyorar la biblia contra un calefón, siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama, y el que no afana es un género, dale nomás a robar, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pensés más, sentate a un lado, que a nadie importa si has nacido honrado, es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la vida.